hola hoy vamos a ver el ventilador con batería llamado 09 yo lo pedí en este color pero vienen varios colores como el que estamos viendo aquí que más puedo decir desde aquí trabaja con cinco voltios es muy pequeño muy liviano también aquí nos dice que tiene 2000 miliamperios tiene tres modos de velocidad no tiene hélices aparentemente pero ya les mostraré que si tiene hélices dura cinco horas la batería que ya lo probé que solamente dura media hora es mentira este modelo se lo pidió en shale esto es lo que viene dentro de la caja como vemos en una cuna muy sencilla y mi primera impresión fue que es muy pero muy liviano encontramos el cable de carga que como podemos ver aquí es micro usb a tipo a usb lo vi muy sencillo un plástico de mala calidad e inclusive el botón de encendido es muy muy frágil cuando ustedes lo tocan ustedes se podrán dar cuenta que es muy frágil voy a encenderlo para que vean el sonido que tiene y también la potencia tiene tres niveles como podemos apreciar tiene bastante ruido entonces no es nada de lo que aparentan en los vídeos en tiktok ni nada de eso desde la batería el sonido y lo único que se puede ver que es exactamente igual que no cuenta con hélices pero aquí se encuentran las hélices que están sujetas a un motor a una turbina que es la que es encargada de enviar el aire a la parte superior lo único bueno que puedo destacar es que como no tiene hélices en la parte superior entonces son muy seguros para utilizarlo o que lo utilicen los niños lo que si no me gusta es que mientan con las horas de batería porque en el cartón dice cinco horas y solamente te da media hora entonces yo califico este producto del 1 al 10 en 3 no te olvides de seguirnos y apoyarnos